La galaxia apareció el 8 de enero. Su luz viajó durante casi toda la historia cósmica. Su corrimiento al rojo Zeta igual a 14,32 corresponde a una época en la que el universo era sólo el 2% de su edad actual. La galaxia fue identificada en 2024 por el programa Hades del telescopio espacial James Webb, JWST. Las imágenes ultraprofundas de NIRCam revelaron un pequeño arco rojizo. Luego, el espectrógrafo NIRSpec confirmó el corrimiento al rojo de 14,32. Lo que más sorprendió fue su luminosidad. Es más brillante y extensa de lo que permiten los modelos para una edad tan temprana. La fuente mide más de 1.600 años luz de diámetro y contiene aproximadamente medio mil millón de masas solares en estrellas. Para entonces, el universo apenas estaba despertando. En marzo de 2025, dos equipos independientes utilizaron el radiotelescopio ALMA para estudiar la línea de oxígeno a 88 micras. Detectaron oxígeno con una precisión de Redshift de 14,18 y descubrieron que la galaxia contiene unas 10 veces más elementos pesados de lo previsto. Este hallazgo, junto a las mediciones del JWST, plantea que la química de las primeras galaxias es más compleja y madura de lo que nunca imaginamos. Aquí viene lo verdaderamente perturbador. Esta galaxia no debería existir. Los modelos cosmológicos tradicionales parten de que las primeras estrellas, población 3, eran gigantescas y efímeras. Tras su explosión como supernovas, enriquecían el gas con elementos pesados. Ese ciclo se repetía varias veces hasta formar galaxias ricas en oxígeno y polvo. Pero Hades rompe esa cronología. El análisis de NIR-Spec muestra un espectro donde el color no es tan azul como debería, lo que indica que parte de su luz está enrojecida por polvo. Además, el instrumento MIRI del JWST detectó la galaxia a 7,7 micras, demostrando que una fracción significativa de su flujo proviene de líneas de emisión en el visible, es decir, HI-O3. Esto implica la presencia de oxígeno y una población estelar ya evolucionada. Las observaciones con ALMA fueron aún más asombrosas. Detectaron la línea de O3-88 micro M con una significación de 6,6 y determinaron un redshift de 14,1793 más menos 0,0007. Junto a esta línea, no se detectó un continuo de polvo, estableciendo un límite superior para la relación masa de polvo barra diagonal masa estelar de 2 por 1,0 superíndice 3. Es decir, si hay polvo, es mínimo y probablemente producido por las primeras supernovas. Este contraste es desconcertante. Hay oxígeno en abundancia, pero poco polvo, algo que los modelos no contemplan. Estamos viendo el resultado de procesos que, según nuestra teoría, deberían haber tomado mil millones de años, pero ocurrieron en menos de 300 millones. Es como encontrar un rascacielos en una época donde apenas debería haber chozas de barro. Las implicaciones son monumentales. Estamos reescribiendo la cronología cósmica. Nuestros modelos se basan en la nucleosíntesis del Big Bang, que produjo hidrógeno, helio y trazas de litio. Todo elemento más pesado, oxígeno, carbono, hierro, se forjó en el interior de estrellas y se dispersó tras su muerte. Las primeras estrellas de población 3 debieron ser masivas, 100-300 soles, vivir solo unos millones de años y explotar como supernovas. Después surgiría la población 2, más metálica y más tarde las galaxias. Pero Hades nos dice que estos ciclos se completaron en tiempo récord. Los datos de MIRI sugieren que al menos un tercio del flujo a 7,7 micrómetros proviene de las líneas H y O3 y que esta galaxia contiene aproximadamente 500 millones de masas solares en estrellas. Esto implica que múltiples generaciones de estrellas ya habían vivido y muerto antes de que observaremos la galaxia. Además, la detección ALMA mide una luminosidad de O3, 88 micrómetros de 2,1 por 1,0 L-bajo y una metallicidad entre 5% y 20% de la solar. Una metallicidad tan alta a tan temprana edad desafía nuestras simulaciones. ¿Qué procesos físicos permitieron esta aceleración? ¿Estamos subestimando el papel de las primeras supernovas y vientos estelares? ¿O existe algún mecanismo exótico, como agujeros negros primordiales o física de partículas más allá del modelo estándar, que aumente la rapidez de ensamblaje? El Redshift de 14,18 indica que observamos esta galaxia cuando el universo tenía solo el 2% de su edad actual. Sin embargo, muestra una complejidad química inesperada, con abundante oxígeno pero poco polvo. Esto nos obliga a reconsiderar el tiempo y la eficiencia de la enriquecimiento metálico. Además, la falta de polvo continuo sugiere que el polvo producido pudo haber sido expulsado por vientos galácticos o explosiones, o que simplemente no hubo tiempo para formarse en grandes cantidades. Otro dato intrigante es la relación masa-gas. El estudio de Carniani-Ethal. En 2025 estimó que el cociente de masa de gas podría ser tan bajo como un 50 a 80% del total, indicando que la galaxia ya ha convertido mucho de su gas en estrellas. Esto refuerza la idea de que experimentó un brote intenso de formación estelar, posiblemente alimentado por flujos de gas o fusiones tempranas. Hades GSZ140 nos recuerda algo fundamental. El universo siempre ha sido más extraño y complejo de lo que nuestras mentes pueden concebir. Cada vez que creemos tener todas las respuestas, el cosmos nos demuestra que apenas estamos aprendiendo a formular las preguntas correctas. Esta galaxia no es solo un punto de luz en una imagen. Es una ventana a los primeros capítulos de la historia cósmica, capítulos que ahora estamos reescribiendo gracias a instrumentos como el James Webb y ALMA. La detección de oxígeno, la carencia de polvo continuo y su enorme masa estelar nos obligan a revaluar cuándo y cómo se formaron las primeras estructuras. Y si una sola galaxia puede cambiar nuestra comprensión del universo temprano, ¿qué otros secretos nos esperan en las profundidades del cosmos? ¿Cuántas más Hades GSZ140 están ocultas en los rincones del cielo, esperando a que nuestras tecnologías las descubran? Por el momento, lo único seguro es que estamos viviendo una era dorada de la cosmología. Cada nueva observación desafía paradigmas y nos obliga a pensar de manera más creativa. Y eso, queridos oyentes, es lo que hace que este viaje sea tan apasionante. Si este descubrimiento que reescribe la cosmología te ha volado la mente como a mí, suscríbete para más misterios del universo que desafían todo lo que creíamos saber. Déjame en los comentarios qué otros secretos crees que nos oculta el cosmos temprano y cómo crees que podremos resolverlos. Nos vemos en el próximo viaje a través del umbral estelar. ¡Gracias!